vídeo que he visto en youtube aquí en youtube sobre un hombre que pone dos baterías lipo en paralelo y a la vez en serio con la batería del patinete eléctrico vale y a la hora de cargarlas no nombra nada de que el cable de potencia lo desconecta para poder cargarlas vale vamos una cuestión que se supone que se te lo carga con el cable balanceador que ésta la dejas la deja conectada en serie con la batería del paciente que no la desconecta para cargar vale y eso no es así vale no se puede no se puede aparte es peligroso el salva lipo que es esto es vamos lo que te va a salvar la lipo vale esto es lo que te va a salvar la lipo esto es lo que te va a avisar con un pitido bastante fuerte que la lipo ha bajado del voltaje que tú le has marcado a la celda y te avisa para que desconecte si no desconectas la lipo se va a empezar a hinchar va a arder y va a llegar a explotar y se va a liar parte en tu patina vale así que esto es súper importante acordaros repito muchas veces en muchos vídeos el salva lipo tienes que desconectar estas tipos estas baterías no son como las de los patinetes eléctricos que iban su propia circuito bms que apaga la batería cuando cae el voltaje éstas no apagan nada vale van directas no tienen nada que los proteja uno que lo va a proteger va a ser el salva lipa a cargar la lipo conectamos el cable balanceador vale en su sección son una 66 s vale y luego el cable este vale es el cable de potencia si no lo conectamos vale le damos a cargar esto es para cambiar la historia si le damos a cargar bater y check y mira lo que nos pone con el tío hombre bien para que el pared fallo por el que no está conectado vale el cable balanceado está conectado pero el cable del voltaje no está conectado hay que conectarlo hay que desconectar toda la batería lipo entera de la del patinete eléctrico para poder cargarla vale no se pueden cargar enganchadas en serie aún a una batería de patinete tiene que estalcar balanceador y el cable principal enganchado al cacharro este vale entonces ahora es cuando nos empieza a cargar y a balancear la lipa vale no se puede hacer de otra forma si lo haces de otra forma va a explotar la lipo vale porque si no le pones el cable balanceador no lo podéis el cable este que no te deja cargar lo cargáis de alguna otra historia o le cambiáis el formato en vez de lipo lio o gel o cualquier otra historia que tengas para que hay muchos modelos para cargar se puede cargar muchos modelos con este balanceador va a explotar vale las lipos hay que desconectar las totalmente los dos cables tanto lanzador como el de tensión del patinete eléctrico para poder cargarlas y cuando están enganchadas a la batería del patinete eléctrico hay que ponerle su salva lipo que lo tienes que poner los pite yo lo pondría tres voltios vale menos de tres voltios va a durar menos la lipo se va a empezar a hinchar y te va a durar menos tiempo cuanto más alto el voltaje de salva lipo para que te pite y desconectes más la vas a cuidar y más te va a durar vale si la ponéis a 2.8 2.8 voltios si te va a durar más tiempo la batería más kilómetros pero te va a durar menos meses vale a ver si queda claro en el vídeo ese que he visto en youtube vale que ponen las dos lipos y las mete empotradas dentro del hueco de la batería vale las dos empotradas que caben justitas creo que son de 6.000 6.000 mil amperios o algo así vale y caben justitas vamos a ver las lipos se van hinchando mira hasta cómo está hinchada ya necesitan algo de espacio para que se hinche porque se para hinchar no puede ir en un hueco tan justito va a apretarlo todo y esto como se pinche viste que es como si fuera aire si esto se hincha y se pincha porque no tiene espacio se va a liar panza vale las lipos son delicadas y más si las ponéis para trucar un patinete eléctrico para que para que tenga más velocidad vale no tengo nada en contra del del hombre este que subió el vídeo pero tienen que explicar mejor las cosas no puede dejarlo todo al aire no nombrar el salva lipo de no es decir que esto se queda conectado con en serio con el patinete eléctrico es mentira no se puede cargar y si lo hace de alguna forma que deja conectada la lipo en serie con el patiente de la carga de alguna forma lo está haciendo mal y ese patinete tiene dos días contados espero que cuando el ex se queme o explote sea en la calle no está dentro de su casa vale este vídeo tenía la necesidad de hacerlo más que nada para dejar claro vale la seguridad que hay que tener con estas baterías y estas cargas porque veo que hay de mucho desconocimiento y como esta persona que sube un vídeo y pone dos baterías en serie en paralelo a la vez en serie no sé qué no sé cuántos empotras un hueco no lo desconecta lo mente ahí no sé qué no explica bien todo y cualquiera que la ley que se lía a meterse con esto puede tener un problema vale porque tiene mucha fuerza vale y estas baterías cuando arden o se queman no hay extintor que las apague porque es un una llama eléctrica y química es una historia rara vale entonces si es que el mastro bomberos lo saben cuando un patinete se pone a arder hay que dejarlo que se termine de quemar porque no lo va a pagar para el instintor de polvo ni mierdas así que tener cuidado vale tener cuidado yo creo que este vídeo es necesario para para que se quede claro vale más vale y quedar de pesado vale que no explicar bien las cosas el tema de lipos y alguien tenga un accidente o se le queme o se le hinche por no hacer bien las cosas vale y ahora ha dejado bien claro esto se llama salvalipo es un nombre que se llama salvalipo por algo en concreto porque salvar dos tipos valen este que en concreto pone modelo bx 100 hay varios tipos pero todos tienen su misma función vale cargador balazador poner siempre sus historias es una si es 6s poner 6s vale a un amperio de carga etcétera no hagáis cosas raras porque si no es lo que va a pasar y revisar el cableado como hay un cableado de este balanceado y no haga buena conexión esté suelto yo quiero no no me ha pasado pero yo quiero entender que lo detectará y te deje que te diría que no se puede cargar pero como no te digo no te habéis indica nada se vaya verdad así que me he pensado que sí pues vale hasta el próximo vídeo